y en un servidor de la pantalla negra o yo también la veo no sé qué pasó estamos en Minecraft no sé tengo el fin de vegeta como ya lo vien entramos como ven tengo un solo servidor de 4 lo que no sabe esto es un que explicaba y vuelve esto es si me caigo el chin como ven que no me quiero entrar y esto con algunos chin que estoy y no sé qué pasa hoy no, no sé brincamos, brincamos un, dos, ocho, ok chicos, por qué no lo vemos un minuto ay, nos salimos del juego oh, oh, oh y no sé qué pasó, ay, ay, ay ay, no sé qué pasó, ay, ay, ay ay, mi madre, ayúdame qué episodios más lindos nos están quedando ay, mi madre solo con la pantalla negra ay si ven todo el mundo que tengo uno de esos vamos a grabar un día y una serie que se va a llamar no le he puesto el nombre se va a llamar eh, Kayla no, se llama ahí Krista Mike Krista Mike Krista Mike el culo hay el tramo en un minuto adiós bueno, como ven que estoy en un mundo y este es este la serie que se va a llamar Junior y si ustedes quieren descaigar el mundo solo que un Junior le va a pasar esta cosa tan linda con algo diferente este es como mi la jungla, tapají mi chimbacayí también también para acá hay un cungla vamos a matar un chimbacayí de bata que tanto no nos seguimos vamos a matar porque no está acá va a matar también que tanto que aguanta no está engañando las ovejas voy a dejar las ovejas vivas pero por ahora estamos maderas como termina este vídeo voy a seguir creando como mi casa y como grabe mañana este vídeo va a estar en chilita como van a hacer voy a seguir una mina una cosita chiquita me iba a decir no mima ahora bueno vamos a ver un momento ¿el libro que aquí? ah tengo que ver un momento así un momento aquí mismo no hay piedra tenemos una piedra no hay piedra no hay piedra porque no veis este vídeo va a ser más aburrido sorry y sigo apoyando esta serie la voy siguiendo subiendo todo el día no todo el día un día no un día así mañana así lo vamos a subir un día no también este vídeo yo lo voy hoy y mañana recibirme grabando porque me acuerdo con la cara stop no 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 si no no y y y y y y y y vamos a aquí chuleta aquí vamos aquí vamos a más madera ya hay mucha madera hay alguna gente que no sabe le voy a enseñar algo ahora como coja madera coge un horno se hacen un horno eso después se lo voy a enseñar como alguna gente que no sabe coge horno meto esto aquí y esto aquí y se hace carbón alguna gente que no sabe por si acaso le aplico madera yo no tenía mods que yo puedo seis casas solo y yo no la puedo construir o vi uno que sea lindo y puedo tener como casa lindisima o como ustedes van a ver yo ustedes van a ver como yo hago mi casa ni la voy a quitar como nada o hasta tanto vamos a tener una casita linda hasta tanto o después te van a ver mi casa después de todo hasta en mi casa menos alguna cosa como ven mañana creo que voy a hacer con esto también se puede con cualquier madera también así que me voy a hacer con esto como esto como esto con esto con esto me voy a dar a mi mano me voy a dar a mi mano me voy a dar a mi mano me dio un picasso bueno sorry por eso que mi hermana se dio un golpe por eso no sé nada si me la peoran no es una mamá chiquita en la casa de mí y mi tía y yo no siento aquí vamos a un chingo en la lalala de leemos como madero y como madero ya y cada moneda no es bueno un peito un peito un peito un peito sii bueno 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 la madera la madera la madera cogemos la madera 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 un toncho, un toncho, un toncho tenemos un toncho coeficiente por ahora bueno como vamos a dejar casi el video por aquí bueno me estoy llamando los calabucos por eso voy a dejar el video aquí chicos perdóname 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 vamos a seguir llegamos a la entrada una caseta chiquita por ahora no se va a hacer tan grande me voy a poner mucho más de madurita antes que se va a haber hecho bueno bueno mejor vamos a dejar el video aquí y lo vemos mañana mañana tal vez voy a probar el... otra vez hoy no tendría bueno como la... como la... no se... no se... lo hacemos mañana lo hacemos mañana no... porque aquí lo vamos a dividir en el episodio de hoy no hay un ching de apriete aquí ok lo vemos mañana ni me muevo de aquí se lo prometo se lo matamos se lo matamos de tío para zombie estamos alertando mucho cerramos la puerta porque también hay un zombie que yo no quiero y que nadie lo quiere ok adiós chau